Resistir Resistir Con una sonrisa resistir Resistir Con una sonrisa resistir Mientras crece el desierto En París y Nueva York Se propagan las pantallas Las que nunca serán son Mientras muerdo el desierto Quizás ya tenga mi clon Escribiendo mil canciones por segundo Resistir 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 Con una sonrisa resistir Mientras crece el desierto En París y Nueva York En París y Nueva York Se propagan las pantallas Las que nunca serán son Mientras muerdo el desierto Quizás ya tenga mi clon Escribiendo mil canciones por segundo En París y Nueva York En París y Nueva York Te invito a resistir Te invito a resistir amor A recordar la piel, el cuerpo y nuestro corazón Romper nuevas fronteras Volar a donde sea Ah, te invito a resistir amor, a recordar la piel, el cuerpo y nuestro corazón Romper nuevas fronteras, volar a donde sea Ah, ah, ah